El pasado 8 de diciembre se conmemoraron 6 años del lamentable fallecimiento de Jenny Rivera, también conocida como la diva de la banda, quien perdió la vida en un extraño accidente aéreo tan solo 10 minutos después de haber despegado. Pocos días antes del aniversario luctuoso de Jenny, su hermana, Rosy Rivera, reveló a los medios que la cantante estaba enamorada secretamente de Beto Cuevas, quien era uno de sus mejores amigos y que siempre la apoyó. Sin embargo, Beto Cuevas asegura que desconocía esa información y que no podría decir la verdad. Honestamente yo no podría especular sobre lo que ella sentía, sé que teníamos muy buena onda y platicábamos y todo eso, pero no tuvimos ningún encuentro, nada, ni siquiera un beso o un chachondeo. Beto también dijo que espera volver a verla en donde quiera que esté y que antes de que ella falleciera platicó un poco sobre el distanciamiento que la diva de la banda tenía con... Su hija, la chiquis Rivera, después de que saliera a la luz que supuestamente la hija de Jenny se había metido con el esposo de la cantante en ese entonces, Esteban Loaiza. Le dije que sea como fuese, que ella tenía que volverse a acercar a su hija, porque era su hija, y que a veces uno se puede equivocar, puede ser, pero igual es su hija, es su sangre, creo que le llegó al corazón mi consejo y logró tener un acercamiento. Queda claro que entre Beto Cuevas y Jenny Rivera no había nada más que una bella amistad, a pesar de las declaraciones que hizo Rossi Rivera. ¿Qué opinas de lo que dijo? Con información de Ventaneando y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!